que debería corregir el reglamento, porque yo debería escuchar al señor portavoz del Partido Popular, que no ha hecho ningún discurso político todavía, y poder replicarle. Pero, te digo que es raro que yo suba antes de escuchar, es muy raro. Bueno, pues… Señorías, guarde en silencio. Guarde en silencio, señorías. Seguimos, seguimos. Mire, antes le he dicho poco. Digo pocos motivos para que la ley se saliera fuera. Tercer capítulo que me dejé, la participación. Usted ha contado aquí lo que dice nuestra ley, lo que dice la suya. En la participación no fijan absolutamente ninguna figura de participación. Una sola. Iniciativas ciudadanas para aquel que consiga seis mil firmas. Oiga, si alguien consigue seis mil firmas, además de la iniciativa, hay que darle un premio. Pero fuera de eso, usted ha leído aquí las figuras de participación de mi ley, no las de las de ustedes, que lo dejan todo a calendas grecas, que se desarrollará. Hay que ver cuántos verbos en futuro han puesto ustedes en la ley. Cómo es bochornoso el tema de arbitraje y cínico, porque hacen ustedes una buena exposición del Consejo de Transparencia. Lo declaran independiente en varios artículos. Muy bien, señores, el Consejo de Transparencia tiene que ser independiente. Pero cuando te vas a la composición se han cuidado muy bien de que la suma de votos de la Administración y el Gobierno sea mayoría. No vaya a ser que al resto se le ocurra ponerse de acuerdo y nos condenen por alguna mala práctica. Oiga, qué poca, ¿sabes qué poca? En fin, ¿sabes qué creen que nos chupamos el dedo? ¿Qué tipo de independencia es esa que le permite al Gobierno autocontrolarse? Quieren que traguemos de verdad con eso. Como se han dejado fuera las corporaciones locales, como si las corporaciones locales no tuvieran problemas. Doce alcaldes imputados, casi todos relacionados con delitos de tipo urbanístico. Como se han dejado fuera la publicidad institucional o la regulación de radiotelevisión española, que es un mecanismo de acceso a la información. ¿Taroso para qué? Para que la consejera de Sanidad pueda salir todos los días. O ayer, que tuve la curiosidad de ver en las siete el telediario y fue teleconsejero, fue teleconsejero. Además, se podría hacer un ranking en el que más salió que era el candidato para presidente de la televisión autonómica, pero al mismo tiempo ocultamos las listas de espera y no las publicamos, ¿qué obligación legal? Oiga, qué tipo de ejemplaridad, qué cara más dura, qué cara más dura. En fin, motivos sobrados. Nos invita usted a una unidad que realmente nos invita a un juego casi mafioso de que vayamos juntos en taparnos las vergüenzas de la política. Mire usted, si en los tiempos que no estaba de moda este partido fue un partido de máxima exigencia, ahora no vamos a estar para bromas. Tenga usted una ley que merezca la pena y podrá tener el apoyo y la colaboración del Partido Socialista, pero no me pide usted que colabore para tapar unas vergüenzas extensas. Porque, además, hay que aplicar la medicina adaptada a cada situación. Con el ébola hemos aprendido todos a ser virólogos y sabemos que hay que aplicar distintos instrumentos o incluso cosas experimentales para ver si el paciente reacciona. Bueno, Murcia es la liberia en corrupción del ébola. Y no tenemos más remedio que aplicar una medicina dura aunque duela. ¿Qué pasa? Que ustedes no la pueden aplicar. Porque ustedes tienen un problema, mire, yo esto no me gustaría tener que decírselo. Su problema es la manta zamorana. Ese es su problema. Es la gran manta zamorana que han elaborado. Claro, cualquiera, yo soy vecino de Alcantarilla. Y a cualquiera que le pregunte a Lázaro Bellado, oiga, ¿cómo es que repetiste? Porque le dije al presidente que o me ponía en la lista o tiraba de la manta. Pero es que un señor al que le han encontrado cien millones en su trastero, como tenemos casi todos, dice un día que va a la sede del partido y no se le puede negar estando expulsado. ¿Qué dijo o qué ha dicho la prensa que tuvo que decir? Oiga, yo no voy a ser, yo tiro de la manta zamorana. Pero es que el delegado del Gobierno, el señor presidente de la comunidad, lo invita a marcharse. Se acabó el rollo. Ahí está en su puesto, cometiendo además un error cada día. ¿Qué tuvo que decir el señor Bascuñana? Oiga, es que yo sé, yo no voy a pagar el pato de esto. Yo tiro de la manta y lo pagamos entre todos. Lo que vino a decir Pilar Barreiro en sede judicial, me miran a mí con nuevo cartago, miren primero al presidente que había, que tiene. Ese es su problema. El problema es que para hacer una buena ley de dependencia, perdón, una ley de transparencia tiene que ser una ley de regeneración democrática. ¿Quién va a hacer una ley de regeneración para los ciudadanos si no está dispuesto a regenerarse a sí mismo? Si es que lo que ustedes están poniendo en evidencia es que solo podrá haber una buena ley y solo van a aprender la lección cuando se marchan del Gobierno. Están necesitando urgentemente un paso por la oposición para renovar sus cargos públicos, sus códigos de conducta, su credibilidad maltrecha. Y nos quieren… Mira, pero si es que vienen ustedes… Mira, no me voy a resistir, no me lo he traído. Me voy a permitir un segundo. Mire, otro de los ejercicios que hizo el señor presidente, señor Garre, el otro día para tapar sus propias vergüenzas es escudarse en los códigos éticos del Partido Socialista. Y leyó, claro, leyó el primero de los artículos. Es verdad, perdón, leyó el primero de los artículos. Si tengo yo aquí el código, si lo tenemos firmado todos y está en la página web del partido. Efectivamente, las imputaciones son varias y diversas y hemos puesto como tope que nadie llegue, sea cual sea la causa de la imputación, que pudiera ser incluso por delitos que no tengan que ver con la corrupción o con la apropiación o con el mal uso de las leyes, que como tope sea ese el punto. Pero ponemos un segundo y un tercer artículo, uno que no me voy a referir porque habla de los casos de violencia de género, pero tenemos otro artículo que lo que dice es que los casos de gravedad que tengan que ver con la corrupción, pasará por la comisión de disciplina en el mismo instante que sea acusado, no imputado, acusado. Y de hecho es lo que estamos haciendo. ¿Hay algún cargo público del Partido Socialista que esté ahora mismo ocupando el puesto? No lo está. Si hemos visto la actuación que hemos tenido con la operación pública, ¿por qué venimos a escondernos detrás de uno de los artículos? Incluso si mi partido se hubiera equivocado, señor Gárrez, si es usted el que tiene que mirar su conciencia y dar la cara sobre su conciencia. Incluso para ser mejor que el Partido Socialista. ¿Cómo que el Partido Socialista dice un artículo? No, no, señor. Ejemplaridad. Es más, no se fija en el de Madrid, fíjase en el de esta región, que le dio a ustedes lecciones, insisto, perseguidos. Nos hicieron montajes contra los dirigentes del partido que estábamos denunciando auténticos montajes de desprestigio personal. En fin, como resumen, creo que no hace falta que me extienda mucho más para dejar claro que esta no es la ley que la región necesita, que esta es la ley que el PP necesita, no para destapar, sino para seguir tapando las malas prácticas democráticas. Entenderán que no le sigamos en este viaje. Si quieren caminar por sendero equivocado, caminen solos, ya llegará el tiempo de la regeneración y tengan la seguridad de que eso será en el próximo mes de mayo. SEÑOR PRESIDENTE DE LAGUNA 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 Y Gracias.